De tantos cuentos y de tanta historia Me he quedado seco en mi canti implora De sueños que alguna vez fueron la pluma De aguja a otro acá que el disfrazado de novia Pero esa es otra historia y otra derrota Sumando caídas voy sumando maniobras Que me hacen levantarme como una ola En un mar ajetrado llamado deshonra Y ahí no desborda la locura que llevo dentro Acá todo me cuestionan y señalan con el dedo De tantas manos sudando celulares Poco a poco olvidan a familiares Y si le decís que eso está mal Te miran de reojo y con cara rara Si tienen a una pareja estable Ellas optan por engañarle Y mienten y mienten al sostener La mentira que más adelante va a doler Y eso te da bronca La locura que llevan dentro Acá todo te ilusionan Y luego terminas en un mausoleo Si no te quieren que te lo digan Si no les gusta que te lo digan Si prefieren algo más virtual Cancelale la solicitud de amistad Y todo eso te da bronca Y todo eso te da bronca Es preferible evitar a ese tipo de persona que nunca bola te va a dar Y todo eso te da bronca Y todo eso te desporta Agarra las manijas Y vete de ese lugar Total nadie te extrañará Donde todo es falsedad Las caretas no perduran Falsos abrazos Falsos te quiero Se los pueden guardar Donde todo es falsedad Las caretas no perduran Falsos abrazos Falsos te quiero Se los pueden guardar atrás